Bueno, vamos entonces a iniciar y tenemos entonces ahí la integral de ese cociente, de esa división. Entonces, a ver, Francisco, ¿tú ya la tienes hecha? A ver, entonces, primero necesitamos saber qué es lo que hiciste. A ver, explícanos. Gracias. 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 Ahí vas a integrar cada uno de los términos, o sea, dos funciones, como si fueran dos funciones, ¿no? Sí. A ver, hazlo. Gracias. 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 Pongo otro igual y ya pongo el resultado. A ver, igual, y primero tendrías que encontrar la integral de un medio, ¿no? Es, este, integrales indefinidas. No tienen límites, ¿no? Máximo ni mínimo. Ah, no, no tiene límites. Ah, ok. ¿Cómo lo escribo bien? Vamos al resultado. La integral de un medio. Acuérdense que ahí hay que aplicar la regla. Así está bien. Sí, pues un medio se saca de la integral, ¿no? O sea, ahí, pero lo correcto sería que ahí, regresate a la X. Pon la integral. DX. 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 Sí, o sea, ahí estamos sacando la constante fuera de la integral. Ok, sabemos que la integral de DX es X. Eso está dentro de las reglas que tenemos en su, en su, este, copias que les di. Es una regla. Ya la vimos. Sí, ahí, aunque no veamos, tenemos X elevado a la cero. Y luego, pues, haciendo todo el show de la regla, pues, nos da, nos da X, ¿no? Bien, ahora menos, ahora la que sigue. Ahí sacarías el 3. Ajá, entonces ahí quedaría 1 entre 2X más 4 de X. Sí, así la estaba haciendo, pero lo que él hace primero es como factorizar. A ver, a ver, entonces, ¿cómo la hace? No la entendí muy bien. Pero lo que hacía era, por ejemplo... No la entendí muy bien. Y después de aquí, nada más se quedó con un paréntesis de cada uno al lado. En este caso, con este y con cuál es el otro, con este, si no me equivoco. Y salía el otro mismo natural. A ver, entonces, pero ahí te falta DX. Escribe DX. Ok, ahora volteé, cambio el 3 y el 1. El orden no importa. Por los factores no importa. Ok, ahora igual, y vas a sacar dos tercios, es lo mismo que estábamos haciendo. Ahora, ahí ya un medio, pues ya el DX, la integral de DX, pues te da X, como habías hecho, ¿no? O sea, un medio de X. O sea, la integral de DX es X. Eso hay que... Esto ya lo explicamos, y hay que tomarlo así, de memoria, como inducción matemática. O sea, la derivada de DX, la integral de DX es X, ¿no? Ahora, menos... Ahora saca dos tercios. Es una constante que está multiplicando a la integral. Ahí sería que D, D, H, I, F. Y después, integral. ¿Qué es la integral de DX? Ahí está, ahí está muy mal. Ahí es tres, que está arriba, y el dos está abajo, ¿no? ¿Sí? Lo fue que sacamos el... Tres medios, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Gracias. Sí. Pero... P砂糖... Ajá. Gracias. Sube el de X. ¿Está bien? Ajá, así está bien. Ahora, abajo, que es donde vamos a hacer el cambio de variable. Entonces, dale un espacio, de las dos últimas, dale un espacio para que escribas. ¿Ah, sí? Ok. Ahí vas a escribir entonces que... que este... U es igual a X más 2, cambio de variables, ¿no? Sí. U es igual a X más 2. Ok. Abajo, dale Enter. Ahora, DU es igual a D entre paréntesis. X más 2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos bien? Ok. Ahora... Ahora, este... Vamos a sustituir, ¿no? O sea, entonces, este... Ahí... Ahí cuando hacemos los cambios de... 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 Entonces, en la regla de abajo... La regla de abajo... Dale Enter. Sustituyelo. Sustituyelo. Sustituyo la siguiente U, ¿no? Ah, la U. Aquí, en vez de la U... Vas a escribir X más 2. Ahí, ahí arriba. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Ahora, abajo ya tienes... De acuerdo a tu estructura que tienes en la... En la segunda fila... Ya tienes X más 2 abajo. ¿No? ¿Sí? Sí. Entonces, te falta... Para que esté igualita... A la que acabas de escribir... En la segunda fila donde dice DX... Ahí tenemos que... Entonces... Insertar... Este... X más 2, ¿no? Este... ¿Cómo lo pongo? ¿Lo pongo así? Ahí... Ahí vas a escribir U. Aquí donde estoy escribiendo, ¿verdad? A D U. A D U. Sí, D U. Ahí abajo. Bueno, pero es que... Pero para que no se... Para que no perdamos eso... Ahí sigue escribiendo X. Debes escribir todo igual. Copia todo. Después del signo de igual. Copialo otra vez. Todo, todo. Otro. Ajá. Igual. ¿Por el otro dice X? Escribelo todo igual. Pégalo. Ahora cambia. En vez de X va a ser U. Ese es el cambio de la variable, ¿no? Abajo, en vez de X es U. Ah, ¿de qué se me dice? Sí. No, arriba sigue siendo X, perdón. Y abajo es U. ¿Verdad? De X. Ahí es de X. ¿No? Y abajo es U. Ah. Ahora... Ahora... Ahora, este... ¿En el griegue? ¿Qué hace? A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces... Ya la U ya está abajo. Pero ahora nos falta... Arriba... Representar... De U, ¿no? Ok. Entonces, este... Ahí... Estoy viendo la segunda fila. Entonces, en la segunda... Escríbele en la cuarta fila, igual... De X, más... 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 Más 2, ¿no? Sí, sería más 2. Sí, porque ahí tenemos que... Tenemos que... Este... No, pues... La derivada de cualquier... Sería 0, ¿no? Pero, espérame, hermano. Es que aquí... A ver... Aquí para... Para este... De... No, sería... Sería despejar X, ¿no? En la... En la... Ahí sería... Ahí sería... Ajá, dale Enter... Ahí vas a despejar X, ¿no? Sería... X... Es igual a U... X... Despeja X... X igual a U... Menos 2, ¿no? ¿Cómo dijo? Menos 2... Me estás despejando la X... ¿Un menos 2? Y después... Espérame, espérame, es que... Es que me desconcierta por qué lo pone arriba. Ahí me desconcierta por qué lo pone arriba. Es que se salta muchos pasos. Te doy nada. Te doy nada. Y después... Y después... Sí, porque ahí tendrías que ponerle diferencial de X, o sea, abajo, escríbele. Diferencial de X. Igual. Y entonces ahí, ahí la U, ahí sería la diferencial, lo saca la derivada de eso, ¿no? Sí. Ahí sería de, espérame, sería de, ahí atrás de la de X, va a ser de X entre, no, de X ya la tienes, entre de 1. De U. Diferencial de U. O sea, vas a encontrar una, una derivada, ¿no? Ajá, entonces sería igual de... D sobre de U. D sobre de U. ¿De qué paréntesis? D sobre de U. D sobre de U. Menos 2. Ajá, ahí no, ahí no estamos alterando nada. Sí, ahí no estamos alterando nada. Lo que estamos acercando es la derivada con respecto a U, ¿no? Ahora, abajo. La letter. Ajá, entonces ahora, de X sobre de U. Igual. Igual. Entonces ahí encontrar la derivada de U menos 2. Acuérdate que el término, la constante se va, ¿no? Y la derivada de U es 1, ¿no? Sí. Sí. Ok. Ahora. Ahí. Abajo. Ahí vas a despejar de X. De X, despeja de X. Un despejo. No, no, no. Ahí es lo que, del último que escribiste. Despeja de X. De esta, ¿verdad? O ya me equivoqué. Ahí deja de X. No, no, no. No alteres nada. Abajo. Abajo, donde está pulsando. Vamos a despejar de X. No, pues ya. Es un despeje común y corriente que viste en secundaria. Despeja de X. O sea, tiene que quedar solita la de X. Sí, o sea, de U está dividiendo, pasa multiplicando. Ah, ok, ok. Simple despeje. Ahí está. Y ese, bueno, pues se puede escribir o no se puede escribir. O sea, da lo mismo, ¿no? O sea, da igual. Escríbelo abajo. Igual. En este caso, pues particular, de X es igual a de U. De X es igual a de U. No siempre es igual, ¿eh? Por eso estoy haciendo toda la formalidad, ¿no? Ok. Entonces ya puedes despejar, sustituir más bien arriba, regresando a la que estábamos haciendo. No, no. Eso ya está. En la que estábamos resolviendo, en el segundo renglo. Ajá, pero ahí ya puedes, entonces, en la siguiente, igual, escribes todo, igual. Y ahora ya puedes sustituir, porque ya lo encontraste. Todo el procedimiento que hicimos abajo fue el cambio de variable. Ok. Y entonces, dale igual. Y ya lo tienes exactamente como está en tu regla. Si observas tu regla, pues está igualito, ¿no? Sí. ¿Puedo copiar? ¿Puedo copiar? ¿Puedo copiar lo de la regla? Sí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay es este valor absoluto? Valor absoluto. Son dos líneas. ¿Qué hay? Todavía no te saltes pasos. No escribes X más 2. No te saltes pasos. No escribes X más 2. Y no es entre paréntesis. Son dos líneas. Dos líneas verticales. Se llama... Número entero. Positivo. Ahí, búscalos. Ahí deben de estar entre la herramienta... A ver, en la primera deben de estar. Ah, pues yo lo siento. No sé qué es lo que pasa. Ándale. Esa es la norma o valor absoluto. O sea que ahí, si sale signo positivo, se convierte... Si sale signo negativo, se convierte en signo positivo. Ajá. Y ahora sí ya sustituyes, ¿no? Ya quitas el integral. Igual en el anterior tenías que haber quitado la función de... Bueno, el símbolo de la integración. Porque ya lo pasaste. Pueblo entre paréntesis o corchetes. ¿Este dónde? Después de tres medios de la anterior, que dejaste el símbolo de la integral, ya ahí ya se pierde porque ya estás haciendo la... Ya estás haciendo la regla, ¿no? ¿Esto, verdad? ¿No es así? Ajá. Así, igual en el otro. Sí, ok, ok, ok. Ajá, ¿y después qué? ¿Ya terminó ahí? Sí, sí, porque como no está definida... Ajá. Ok, a ver. Entonces, aquí la formalidad es lo que les está fallando. Primero, a ver este... Este... ¿Me molesta si ya lo copiaste? ¿O ya lo tienes ahí? Sí. Sí. Falta el último, a ver... Muéstrale el último, por favor, Pancho. ¿Está listo? ¿Está listo? Ajá. Sí. Muchas gracias. Lo que hace es eliminar en el, quitar la X en el numerador. Bueno, así lo hace su técnica. Porque yo pudiera haber tranquilamente subido 2X más 4 arriba. Y hacer una, una integración, una multiplicación de dos funciones. Integrar la multiplicación de dos funciones también es otra manera. Aquí, aquí lo que quiero que entiendan es cómo, cómo se hizo el cambio de variables. Eso es, eso es lo importante de esto. Gracias. 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 Ok, listo Ok, vamos a hacer otra A ver Memo Ahora compartimos tu Vamos a realizar otra Ya este Ya este, Pancho Ya puedes Compartir el escritorio Gracias 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 Gracias. 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 Bueno, hay varias formas, pero ¿por qué no la desarrollas abajo? A ver. Ya puedes escribir 3,2,3, 2,4,7,9. 3x más 4 entre 3x entre x más 3 ajá, ahí ahí puedes arriba factorizar como factorizarías ahí estoy viendo como sería la formalidad para para escribirlo tendrías que factorizar el numerador pero para que dé a ver a ver a ver ahí cómo sí porque ahí quedaría a ver ahí escribe a ver escribe según esto quedaría 3 o sea una división coloca ahí una división el formato de una división y arriba vas a colocar el 3 está en la segunda fila la segunda opción el de división es el primero primerito de arriba va a escribir arriba 3 entre paréntesis x más 3 y abajo cierras el paréntesis y abajo x más 3 menos todo ya después el negativo y va a escribir 5 como pero igual como si fuera una división 5 entre x más 3 ya que ahí bueno ese sería el siguiente paso pero todavía quiero encontrar los pasos anteriores porque ahí ahí si observas ahí se va x más 3 más entre x más 3 del primer término por eso te queda 3 si pero a ver ahí como como se descompondría eso a ver está bien ponte en el igual después del igual no después del igual del que ya escribiste ahí ahora inserta un igual una división ahora escribe igual después de la división que acabas que acabas de insertar escribir igual ahora abajo escribe x más 3 ahora arriba escribe 3 x 3 se abre paréntesis abre paréntesis x más 3 se cierra paréntesis menos no va arriba va arriba menos 5 ok quiero lo que quiero ver es como logran hacer esa división pero en forma correcta ahora después del igual del último perdón de ahí pone un igual al final pone un igual al final de todo eso que acabamos y escribe ya como lo tienes allá arriba 3 copia y pégalo ok a eso queremos llegar pero a ver aquí todavía hay un paso en el en el en el primer igual o sea como como convirtió 3 x más 4 como llegó a 3 por x más 3 menos 5 como llegó eso tuvo que haber respuesta ¿Propo? 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 Sí 3 por 3 es 9 9 más 9 menos 5 9 menos 5 es la 4 a ver escríbelo después del igual el primero el inserto es otra división y otro igual abajo x más 3 arriba vas a escribir 3x más 4 no, más 9 menos 5 ok, ahí ya vamos llegando ya vamos entendiendo vuelvo a escribir otra división y otra igual pero después del segundo igual después del segundo igual hay una división y otro igual si observa lo que del primer paso de 3x más 4 es igual expresarlo como 3x más 9 menos 5 9 menos 5 da 4 ok en el que acabas de escribir escribirle abajo x menos 3 x más 3 perdón x más 3 y arriba y arriba entonces entonces sí, como es una suma lo puedes agrupar entonces entre paréntesis sería 3x más 9 cierras el paréntesis menos 5 y ya está sí, porque al factorizar el 3 te quedaría si multiplicas en la siguiente 3 por x te da 3x y 3 por 3 te da 9 ¿no? entonces eso sería la formalidad matemática para llegar a ese valor dicen que dicen ustedes que su profesor lo único que hace es una división ¿verdad? a ver quisiera ver cómo hace esa división pero si quieres hazla hazla en este en Paint abre el Paint para que puedas ahí hacer para más o menos me expliquen ahí en el Paint cómo hace la división su profesor bien bien esta es bien Gracias. 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 Bueno, también es válido así. Pero ahí, bueno, ok, se le hace más fácil así. Sí, sí, o sea, coloca el cociente como el número entero multiplicado por la fracción, que una fracción pues te la da el, lo que es el, este, el divisor, no, el residuo, que es lo que sobra, entra el divisor, ¿no? Ah, sí, también, bueno, eso, sí, sí, bueno, también puede ser. Ok, se lo simplifica más así. Pero la parte formal es como ya lo escribimos, ok. Muy bien. Seguimos entonces, a ver, bueno, ya entendimos ahí por qué llegó a eso, ¿no? Aquí como yo lo escribí, pues es más, hay una formalidad matemática, ¿no? Que es lo mismo, porque ahí se observan, el menos cinco pasa a ser como el residuo. El menos cinco que inserté, todo para que diera el nueve, ¿no? Bueno. Ok, ya llegamos a eso. Este segundo renglón, si quieres verlo desplazando hacia abajo, ese nada más es para la explicación de cómo se llegó a tres menos cinco entre X. Todo el renglón 2, dale Enter y desplázalo hacia abajo. El renglón 2, todo lo que acabas de escribir, posiciónate en el 3X. En el primer 3X. O arriba en el, como si le fueras a dar este igual, en el primer renglón. Como si fueras a escribir el igual, dale clic, dale Enter. Otro Enter. Ok, nada más para que quede abajo la explicación. Ok, seguimos. Entonces ahí, ahí, ahí te falta la formalidad, ¿no? Todo eso sigue siendo una integral. Antes del 3, todavía lleva el símbolo de integral. Entonces, colócate en el 3 y le insertas el símbolo de integral. No, en el 3, en el que ya escribiste. En la primera fila. Ahí, exactamente. Ok, todo eso va adentro. Todo lo que escribiste va adentro de la, de esa integral, ¿no? De X. Sí. Hay que escribirlo formalmente porque cuando llegue a la ingeniería se van a encontrar con maestros que les gusta que escriban bien las matemáticas. Entonces ahí sería de X, ¿no? Ok, seguimos. Ahí, pues hay que, es la suma de dos, de dos, este, funciones. Se puede integrar, este, separado, ¿no? Entonces ahí, ahí, primero entonces, este, separarías, eh. Ahí escribirle igual, para empezar igual, ¿no? No, pero después del DX, de la primera fila. Ajá, ahí sería integral de 3 de X. A menos integral de 5 entre X más 3 de X. El X más 3 va como denominador, ándale. Muy bien, igual. Sacas el 3, la constante se puede sacar afuera de la integral. Luego integral de X, luego integral de X, de X, de X, de X, de X, menos. Ahí puedo sacar el 5, que es una constante también. su número integral de X, 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 de X. Sabemos que la integral de X, de X, de X, de X. La integral de X, de X, de X, de X, de X. Entonces sería 3X, menos 5, menos 5, Ok La integral De x entre x más 3 Arriba va de x Ok Igual Bien Ahora en el segundo renglón vamos a hacer Los cambios de variable Entonces vete al segundo renglón Y vamos a escribir entonces Que u Es igual Una u es igual A x más 3 Ok Ahora abajo Vas a hacer la Vas a diferenciar No más bien vas a despejar la x Que hay dos formas eh Si quieren lo hacemos de la otra manera A ver Ahora vamos a hacerlo de otra manera Para que vean que hay otra forma Bueno vamos a hacer la de las dos formas Bueno Ahí despejas x Una sería despejar x ¿No? Despejas x X igual entonces ¿A qué sería? Hay más de una manera de resolver esto A ver La x sería igual a Ahí es un simple despeje ¿No? Ahí el 3 pasa con el otro signo ¿No? Si está con positivo Pasa negativo Estás despejando de la segunda línea La x O sea de la de la ecuación u Igual a x más 3 Que te viniera en un examen De la ecuación u x más 3 Despejame x Bueno Si no lo ves tan claro Entonces cambia Los dos términos de la igualdad Intercámbialos O sea de la igualdad Podemos intercambiar los dos términos O sea escribe x más 3 Quitas el igual Si me escuchas Memo En la tercera Tercer renglón Ahí escribe Entonces x más 3 Si no lo ves tan claro En vez de el igual Escríbele Más 3 Escríbele 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 aprueba ahí este ok o sea, está de esta ahí acéptalo ahí eso de esta vas a despejar x entonces si no lo ves claro, yo puedo cambiar x más 3 igual a u y luego este más 3 lo paso del otro lado con signo negativo entonces quedaría x es igual a u menos 3 es un despeje si, ya lo entendiste es un simple despeje estoy despejando la x muy bien ahora ahora vas a aplicar la derivada en ambos términos d sobre d u en ambos términos entonces ahí abajito dale enter para que se conserve la igualdad o sea en ambos vamos a diferenciar entonces sería d x entre du o si no lo ves tan claro ahora escribe a ver escribe el de el de división ahora escribe d una d una simple d y abajo escribe du ajá ahora x entre paréntesis escribe x abres paréntesis escribe x ajá ahora otra vez d entre du y entre paréntesis u menos 3 no hemos alterado nada ambos ambos lados de la igualdad le escribimos d sobre du no ok no se ha alterado nada ahora abajo dale enter ya después esto lo van a hacer mucho más rápido pero ahorita para que lo vean dx como si fuera una división abajo du lo único que hice fue meter la x en el numerador igual ahí tenemos que encontrar la derivada de u menos 3 acuérdate que si la derivada de u menos 3 pues el 3 como es una constante se va en una derivada ¿no? y la u se convierte en 1 1 ¿te acuerdas la regla? bueno si no te acuerdas de la regla a ver vamos a hacerlo por partes a ver ahí escribe entonces la derivada de bueno una división ¿no? de y de u abajo después de eso que escribiste una u ajá menos de o sea otra división una de arriba y una de u abajo 3 ok igual bueno vamos mejor quítale igual vamos a para que sigamos el mismo tal enter ok ahora sí dx entre du sigue igual ahí sería una división dx entre du ahí sigue igual 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 ahora d ahí subimos la u al numerador du entre du du entre du du menos sacamos el 3 o sea el 3 poné y 3 d entre d y ahí abres otra ahí escribes otro otra división división d entre du aquí 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 ahí la d va arriba y de abajo lo único que hicimos fue pasar el 3 del otro lado ok abajo abajo orden enter abajo te faltó la x en el que acabamos de escribir al principio dx ándale ahí te falta la x ahí va a escribir otra vez si quieres copia el pégalo ok ahora du entre du todo dividido entre sí mismo da 1 o sea ahí este quitas esa división y escribes 1 ya no sería división sería 1 todo dividido entre sí mismo da 1 ahora d entre du da 0 d entre du da 0 esa es una regla da 0 d entre du da 0 entonces ahí escribirías entre paréntesis 0 ahí escribiste un 80 arriba ahí es 0 enter dx entre du igual a 1 ¿por qué? porque todo multiplicado por 0 pues da 0 sería menos 0 pues se va ¿no? ¿sí? ok enter ahora vas a despejar dx un despeje común y corriente dx igual a du o 1 por du que es lo mismo ¿no? ok entonces ya puedes sustituir arriba sabemos que dx para este caso es igual a du no siempre es el mismo ¿eh? para este caso es el mismo pero ahí está la demostración matemática ¿sí? vámonos para arriba y entonces ya puedes sustituir ahí después del igual el 3x queda igual ¿no? se nos mueve menos 5 abres el signo el símbolo de integración una división de u y abajo u ya está toda la explicación ya la hicimos ¿no? ok igual 3x ajá menos 5 5 y ya hicimos ya encontramos por la regla cuánto vale esa integral ¿no? sería este multiplicar por logaritmo natural tln ajá abres las barras verticales es un número absoluto cuando hablamos de esas barras significa que si el resultado que está adentro es este negativo se convierte en positivo está en la en la primera opción de las ahí en la no abajo en la segunda fila en la primera opción está la la segunda fila la primera ajá y ahí sería x más 3 ¿no? porque eso sabemos que es lo que vale ok y ya está ahí ya está resuelto si verdad si les dio así ok guárdalo y este a ver ahora le toca a Pancho otra de las que hayan visto pues deja de compartir el escritorio para que ahora la comparte a Pancho a ver este Pancho comparte tu escritorio para resolver otra bueno nada más espero que guarde la otra si aquí aquí mientras a ver para que recordemos para que recordemos estamos usando esta de aquí abajo bueno dentro de la de la integración estamos usando esta esta que está aquí esta si la integral de du entre u es igual al logaritmo natural de el valor absoluto de u ahora también estamos usando en integración también la suma que es esta ok esta de aquí y dentro de la de las derivadas esta la de la derivada de una constante es cero si luego si estamos derivando x por una constante nada más va a quedar la constante si bien esas son las reglas que usamos ahorita que no 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 nada más va a quedar Gracias. Que yo pudiera separar el inverso de x más menos 1 y luego separar todo lo que tengo como x al cubo menos 3x al cuadrado más 5x menos 3 y integrarlo aparte. Pero a ver, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, lo hice conforme él dijo como lo hiciera. ¿Qué es así? A ver. ¿Qué es la división? A ver, haz la división entonces. Ya, si quieres, ya escríbela. Ya por inducción matemática sabemos que es una división, ¿no? No nos vamos a detener por eso, ¿no? Nos vamos a enfocar más a los procedimientos de integración. Esto es lo que dio. Es entre paréntesis. Así. Y después ya la fue resolviendo una por una. A ver, hazlo. Después, se ve. Esto es lo que formidablemo. Hola. 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 ¿Qué se pone aquí en medio? ¿O no se pone nada? ¿Por qué pusiste el 3? Ah, porque es la integración de esto Es que las fuentes eran una por una No, pero ¿Sería realmente así? ¿Qué se pone aquí en medio? ¿Pero de dónde sale el 2 más 1? Ah, ya, ya, ya No, 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 pero Si ya pones el 2x ya no lleva el símbolo de integral Ah, pero Es a lo que me refiero ¿La puedo poner así? ¿Sí? Ya aplicaste la regla ahí, ¿no? Se supone Sí, pues ya he hablado todo como debe de ser Así Sí Lo pongo como antes Este, no, pues ya con el 3 O sea, ya ahí ya estás aplicando la regla directamente, ¿no? Sí, Juan, entonces ya pongo todo directo Está saltando ahí el paso Bueno Este Hay que ver cómo quieren sus profesores que entreguen sus Sus, este Resultados Porque hay profesores que les importa mucho el procedimiento Y más en ingeniería Entonces Ahí te está saltando un paso que ve Es válido Hasta en ingeniería, ¿no? Pero la formalidad es de que lo hicieras Primero aplicando la primera regla que sería Integrar cada uno de los términos ¿Sí me entiendo? ¿Me explico? Sí Entonces lo hago así Yo diría que Yo diría que lo hicieras formalmente O sea, aplica primero la integración a cada uno de los términos Eso es lo correcto ¿Se le da un x a cada uno? Cada uno lleva su dx, ¿sí? Ahora En ese signo menos 2 El negativo va afuera El negativo va afuera No, el boss va adentro Pero el negativo va afuera Igual en el otro dispositivo Te falta ahí La suma de las dos últimas integrantes Así Ajá Ok Ahora sí ya Ya puedes directamente hacerla Es el Es el Varios maestros Te piden El procedimiento Porque Luego en ingeniería Hay problemas muy complicados Y te pueden echar la mano Si hiciste el procedimiento Ellos pueden ver Donde te equivocaste Pero si te saltas Muchos pasos Entonces Asumen que no sabes hacerlo No sabes hacer los pasos Aunque no lleguen al resultado Puede ser que algunos maestros Les califiquen el procedimiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así está bien ¿Sí? Ok Bueno eso sería Año ¿Tienes alguna duda De cómo se integró Cada uno de los términos? Ok Bueno Pues ya quedó ahí ¿No? Otra vez le hizo más cosas Tu maestro Este Ya quedó ahí Porque La decisión dijo Exacto Ok Bueno Entonces ahora vamos contigo Memo Otra Ah pero Esa ya la Ya la copiaste Ok Bueno entonces Deja de compartir Tu escritor Y vamos con Memo Para que haga otra Te 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 Gracias. Ahí falta el dx, ¿eh? Ok, ¿y qué es lo que hicieron? Este mismo de igual, hicieron la división. Ok, bueno, pues entonces ya la división, si ya la tienes, ya no la coloques. Ya nada más directamente, ¿no? Gracias. 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 Y todo eso entre paréntesis Si salió así, exacto Sin residuo O con residuo salió A todo eso que acabas de escribir Hay que colocarlo en un paréntesis De x no se te olvide Igual De x igual Ahora vas a A separar Cada integral de cada término Escribiendo el símbolo de la integral Al principio y al final De cada término de x Ahí sería suma Más Abres el símbolo de integral Otra vez Y el siguiente término Que sería el 2x Ok Luego sigue Signo negativo Respetando los signos Dx Signo positivo Ahora si quieres copia todo eso Después del igual Y escribirlo abajo Escribes primero igual Eso es Ahora En el primer término En el primer término Ese ya lo puedes Ya lo puedes Reservir O si quieres vamos a hacerlo por pasos A ver En el segundo término Saca el 2 El 2 lo sacas del símbolo de la integral ¿No? Aplicando la regla En el que sigue El otro 2 también lo sacas fuera de la integral El 15 también lo sacas también fuera de la integral Ahí se queda Ahí se queda un 1 Ok Muy bien Ahora igual Ahora primero pues hay que aplicar la regla que nos dice que hay que sumarle La regla que nos dice que hay que sumarle 1 Sería 3 Y abajo pues hay que escribir igual En la división hay que escribir ese 3 como denominador 3 El cubo entre 3 ¿No? Ahora el signo no se nos olvide Conservar el signo positivo Ok El 2 Ahí se queda Ahí se nos modifica Y Este D X D X Ajá Es mi cuadrado Y abajo sería 2 Y abajo sería 2 Conservar el signo Negativo El 2 se conserva Ahora Acuérdense que la integral De De D X Es X Ajá Más El 15 No se afecta Y ahí este O sea por inducción Ah pero espérame porque ahora es 2 X Ya no nada más es Es X No si Vamos a hacer el cambio de variables Entonces primero escribe el símbolo de la integral Pues también el 15 El 15 Ese Ese está fuera de la integral ¿No? Entonces escribo el símbolo de la integral Escribes de X arriba Como una división 1 Y abajo Vas a escribir 1 ¿Vale? Ok Igual Ok Entonces Lo que tenemos que hacer Abajo Es el cambio de variables Entonces En la siguiente línea 2 sería 1 Es igual A 2X más 3 ¿No? Muy bien Ahora Aquí sí que lo hacemos De la otra forma No los confundiré ¿Creen que nos vaya a confundir? Vamos a hacerlo Tienen que aprender de muchas formas Ok Ahora Cópialo y pégalo En el siguiente rango Esa es otra forma Para que vean Se puede comer el pastel De diferentes maneras Ahora Vas a aplicar Ahora En ambos términos Diferencial O sea D Entre Entre Dx O sea Antes de la última Vas a escribir D Entre Dx Dx Ahí en el otro Término Eso lo pones Entre paréntesis Y escribes Dentro de x La otra Pero si lo quieres La puedes dejar así De lo mismo En el otro término Después de igual Tienes que escribir Una división De entre Dx Para que no se quede La igualdad No te lo necesito Ese no lo toques Ese es el original Estamos trabajando El segundo Ahí va D Entre Dx No estamos esperando nada Nada más que acuérdense Que en el En el procedimiento Anterior Hicimos el despeje Aquí Aquí estamos Entregando Diferenciando Sobre Dx Es otra manera Eso de 2x Más 3 Va entre Paréntesis Que vamos a llegar Al mismo resultado Muy bien Ahora Enter Ahora Sube Du O sea La u Que de Du Entre Dx Son una división ¿Va? Dx Igual Ahí hay que Encontrar La Pues la Este La Diferenciación La La derivada De 2x Acuérdate Que El término Cuando es Pura X Se va Nada más Queda El 2 Y el 3 Como es Una constante Se elimina Entonces Queda 2 ¿Sí? Ahora Ahí Despeja Vas a Despejar Lo que Es Este De De Ahí Está Multiplicando A ver A ver A ver Ese despeje Ahí se puede Venir Un examen Ese Tipo De Despeje Se los Pongo Luego A mis Alumnos Y ahí Se atoran Hay que Despejar De X ¿Cómo Quedaría? Acuérdate Que S2 Tiene Un 1 Abajo Entonces Hay Productos Cruzados Si Si Haces Productos Cruzados El 2 Multiplica El de X Y en 2 Y Multiplicaría Al 1 Que está Abajo Del 2 Que no Lo Estamos Que no Lo Vemos O sea Ahí Multiplicas Cruzados Sería 2 Por DX Te falta El 2 Antes Del DX Ahí Vamos 2 Ahora Abajo Del 2 Como Está Dividido Entre 1 Que no Lo Veamos Sería 1 Por De 1 1 Por De Es Igual A De 1 De 1 ok ahora ese 2 nos está estorbando pasaría dividiendo si el dx es igual a du entre 2 escribelo abajo entre 2 ok ahora eso es lo que vas a sustituir en la ecuación entonces pega todo antes de la igual nada más copia lo último ahora lo que vamos a hacer es sustituir dx por lo que encontramos que vale dx que es du entre 2 entonces ahí insertale otra división ok ahora la u aunque no lo veamos tiene un 1 abajo si quieres ahí insertale una división a la u de abajo es otra forma de hacerlo y existe otra forma ahí pone u entre 1 ok ahora ahora ahí vamos a aplicar la ley del sanguichito va entonces sería dale enter copia lo último abajo y ahora y ahora y ahora redúcelo si yo hace la ley del sanguichito al final du multiplicaría extremos quedaría arriba y abajo quedaría 2u o sea quedaría du entre 2u 2u ok copia lo y pega igual escribes igual y lo copias y pega estamos haciendo paso por paso ahora ahí podemos descomponer o sacar el 2 ese 2 lo podemos sacar abajo del 15 o sea que sería 15 en 15 medios sacamos ese 2 y ya lo quitamos y ahora si ya tenemos la estructura completa copia el último lo último le das igual y lo copias y ya sabemos que el último la integral la última es igual a al logaritmo natural este está al revés de sandwich ¿no? no debería ir arriba creo no porque en el sandwich los extremos quedan arriba lo que multiplicas en los extremos queda arriba y los internos quedan abajo si me entendiste Pancho si nada más que estoy tratando de recordar ahora ahí ya este memo ya quitas el símbolo de integral ya vamos a sustituir directo y eso ya lo hicimos ahí quitas todo eso escribes logaritmo natural lm abres la barra y adentro va u pero sabemos que u pues es 2x más 3 podemos sustituirlo directamente así les quedó ¿no?